La nueva sangre está presente en los caminos del Inca y uno de sus retos es ganar a los pilotos experimentados en esta edición 2009. Uno de los corredores con cuatro participaciones, dos como piloto, es Lucho Alaiza, quien nos cuenta cómo se prepara para esta carrera. Bueno, yo creo que físicamente uno tiene que estar apto, apto para correr una etapa entera. Si bien ahora nos vamos a alternar al manejo Juan y yo, yo hace dos años corrí también como piloto toda la vuelta y no me cansé, en verdad no me produjo ningún estrés más que el mismo de la competencia en sí. Pero también tienes que tener una muy buena preparación logística, tienes que... El auto es lo principal porque lamentablemente Camino del Inca la puedes perder simplemente por una tontería del carro, así que hay un mayor desgaste mental en la preparación del auto y que no le falte nada al auto. Y lo otro también es una buena hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta la vamos a hacer la semana previa a la carrera, vamos a hacerla en cuatro días como se acostumbra. Y tenemos una hoja de ruta más que todo que nos ayuda a tener ritmo, ¿no? No es una hoja de ruta igual a la del campeonato nacional que apuntas cada bachecito por dónde ir, por dónde cortar, sino que acá es una roja de ruta que si bien contiene todas las curvas, también tiene que tener una referencia de dónde ir rápido, dónde ir un poco más con cuidado, ¿no? Y que sea fluido y al final el resultado se va a dar por la suma de todo eso, ¿no? Ya había corrido cuatro veces camino del Inca, esta va a ser la segunda vez que voy como piloto, la primera vez que corrí me fue muy bien, a pesar de que tuve un problema mecánico, pero en el resto me fue muy bien, mucho mejor lo que esperaba, y ahora eso se debería repetir.